Salve, amantes de la historia. Sed bienvenidos a un nuevo programa de Cleófilos, un paseo por la historia. Hoy hablaremos sobre las colonizaciones fenicias y griegas en época arcaica. Este programa nos servirá un poco de introducción a una nueva serie en la cual os contaremos la historia de la península ibérica, desde la antigüedad hasta la entrada de la Edad Media, evidentemente al margen de los límites políticos actuales, algo que por desgracia a veces no sucede. Algo que sí siempre pasa es que no vengo solo, sino más bien acompañado. Saludos, Sergio. ¿Qué tal, Arnau? ¿Cómo estás? A ver qué nos depara esta nueva saga que vamos a empezar, ¿no? Porque vamos a tener historia por un tubo y historia de la península ibérica. Parece casi una asignatura universitaria, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Pero bueno, eso son lo de los dioses lo saben y yo no me voy a atrever a ponerme en su contra. Así que de momento solo nos queda empezar a andar. Ya sabéis que toca ahora, ¿no? Calzaos las crépidas y acompañadnos. No hay mejor manera de empezar que desde el principio. Así que todo tuyo, compañero. O sea, me cedes el peso de la responsabilidad de empezar aquí la nueva saga con... Porque va a ser una saga, ¿no? Esto entiendo que esta temporada viene cargadita de sagas, ¿no? No solo esta. Efectivamente. Te veo un poco despistado después de las vacaciones, así que voy a ponerte a prueba. A ver si estás ya al 100%. Dale. Venga, pues empezamos. Este programa, como haya dicho Arnaud, pues lo dedicaremos al fenómeno que puso nuestras tierras en conocimiento de las culturas del Mediterráneo Oriental. En este caso, a través del fenómeno que ya hemos comentado, la colonización, ¿no? Se trata de un fenómeno típico de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, ya que es un poco diferente a las expansiones mediterráneas anteriores, tanto la de los fenicios como la que llevaron a cabo los pueblos como, por ejemplo, podían ser los micénicos, ¿no? Esencialmente se debe al proceso de desarrollo y consolidación socioeconómica y política de la ciudad-estado en el Mediterráneo Occidental, además de una voluntad de expansión comercial. Evidentemente, no tenemos que perder este factor de vista, ¿no? Porque es muy importante porque el comercio fue uno de los principales potenciadores de esta colonización, ¿no? Así pues, por orden cronológico, empezaremos por los fenicios, ¿no? Porque realmente ese proceso colonizador lo iniciaron ellos, aunque luego se unieron, como veremos más adelante, los propios griegos, ¿no? Este fenómeno se dio entre los siglos XI y VI a.C. Hablamos ahora de la colonización fenicia, ¿eh? Y fue motivado por la búsqueda de materias primas, como por ejemplo podían ser el estaño, metales preciosos, como fuera la plata, o que eran muy necesarios para el funcionamiento de la economía mercantil de las ciudades fenicias, y sobre todo para el pago de los tributos a los grandes imperios, ¿no? Debemos olvidarnos de esto, ¿no? Que, a lo mejor, estos fenicios, que ya sabemos que en estos momentos, en este periodo que os hemos hablado, estaban sometidos a imperios importantes, como podía ser el Imperio Persa, Quemenida, pues tenían que pagar sus tributos en forma de moneda, ¿no? Y cuando uno no tiene esos recursos, pues tiene que salir fuera a buscarlos. Evidentemente, esto es una ley de tres, ¿no? Además, también había una gran necesidad de productos agrícolas, por lo que se establecieron esos asentamientos, entre otras partes, en el Mediterráneo, como veremos, que también estaban dedicados a la producción de alimentos. Para entender un poco la presencia fenicia, tenemos que ampliar un poco las miras y situarnos en el Mediterráneo, en el conjunto del Mediterráneo. Para eso, hay que dividir, o hemos dividido cronológicamente, su expansión en varias fases, concretamente dos. La primera fase, entre los siglos XI y X a.C., es donde se produce una expansión en el Mediterráneo oriental, donde se crearon una serie de enclaves, asentamientos comerciales y también de poblamiento, es decir, de, para decirlo claramente, de exportación de gente, de población, que es donde se empiezan a producir los primeros contactos con entidades casi casi estatales, es decir, no se habla en ese caso de, entre comillas, bárbaros, que no tenían un Estado, sino que eran entidades políticas consolidadas. En ese momento se produjeron los primeros encuentros ya a larga distancia, donde se buscaban intercambios comerciales para obtener materias primas. Es decir, resumiendo un poco, se empiezan a expandir en el territorio que tienen más cerca, en Mediterráneo oriental, que deberíamos entender la parte de Grecia, Cirenaica, hacia el este, y por tanto esa parte estaba bastante más trillada, si nos permites la expresión, es decir, ya estaba bastante habitada. Así que no iban a crear tantísimas colonias. Y en la parte occidental del Mediterráneo, solo se dedican a hacer comercio, de momento. Hasta que llega la segunda fase, que la encontramos entre el siglo IX y el VII a.C. Durante estos siglos, los fenicios expandieron su influencia en el Mediterráneo central, como por ejemplo encontramos la fundación de Cartago, pero también en el Mediterráneo occidental, en el litoral de la actual Andalucía, Argelia, Marruecos, Ibiza, Sicilia, Cerdeña. Esto se debió a que las circunstancias políticas en Fenicia y las necesidades de estas ciudades-estado habían cambiado bastante, habían entrado en juego nuevas entidades políticas externas, nuevos imperios que les pedían tributos, y estos nuevos enclaves requerían ya una mayor capacidad de presión política y militar. Evidentemente, podríamos decir también la palabra colonia en lugar de enclave, para que nos entendamos un poco. No, si es que está claro que en estos momentos también hay muchos factores, tú lo has dicho, también los demográficos, que son realmente los que moverán después también a los griegos. No solo es un tema de materias primas y de producción agrícola. Si necesitas producción agrícola es porque también entendemos que tienes una sobrepoblación que alimentar. Entonces, qué mejor que para no traer ese alimento hasta la metrópolis, lo que tienes que hacer tú es fundar una colonia y allí se establece como una ciudad-estado. Y con el tiempo, pues como ya veremos, como la propia Cartago, Arnau, que se convertirá en una metrópolis. Es una colonia, que en un principio en origen es colonia, y luego acaba convirtiéndose en una metrópolis que fundará incluso un propio imperio. Sí, de hecho ya la veremos un poco como se deshace de su metrópolis y empieza a tomar una entidad propia. Bueno, por lo que respecta a la península ibérica, las fuentes históricas muy posteriores y un poco deformadas, vamos a decir, nos dan cronologías de fundación mucho más antiguas de lo que nos indica la arqueología, que es relativamente poco también para qué vamos a engañarnos. Os vamos a detallar un poquito todo lo que tenemos, ¿vale? No es mucho, pero os lo detallaremos. Ya sabemos que en el siglo IX empieza a haber una ocupación litoral por parte de los pequeños grupos de colonos que se dedicaban, pues esencialmente, como hemos dicho, al desarrollo de la agricultura y a los intercambios comerciales con los indígenas. Algo poquito, ¿no? Los primeros contactos. Sabemos que a partir de finales del siglo VIII e inicios del siglo VII nos encontramos ya con un crecimiento demográfico, una diversificación y jerarquización de estos asentamientos y, sobre todo, una especialización económica, ¿no? De este modo, las colonias grandes tenían o parecían tener un control sobre las pequeñas, muchas de las cuales se dedicaban a la explotación de algún recurso en particular, de esas materias que ya os hemos dicho antes que necesitaban las ciudades de origen para pagar esos tributos, ¿no? De este punto hasta la crisis del sistema, que sería hacia el siglo VII, se forman y se consolidan oligarquías en esas ciudades, personajes o linajes que actuaban como interlocutores con las metrópolis y las otras colonias, vamos, lo que siempre ha sido la clase dirigente de toda la vida, ¿no? Eso es más viejo también que el propio hombre. A partir del siglo VI a.C. y hacia el III a.C., los cartaginenses, algo que ya hemos intentado sacar un poco antes, intentarán expandir, a veces por la fuerza, a veces diplomáticamente, sus intereses y su preeminencia tanto en el Mediterráneo central como en el occidental. Y para el siglo III a.C. ya tenían la supremacía entre los territorios dominados por fenicios. Es en ese marco de esta expansión que se firmará el primer tratado entre Cartago y Roma, concretamente alrededor del 509 a.C. Es decir, estamos hablando de tiempos muy pretéritos para lo que solemos tratar nosotros. Y es que realmente aquí ya estamos viendo que Cartago se ha convertido en una potencia, es lo que hemos dicho, pero realmente esta ruptura... ¿Tú qué opinas, Arnau? Ahora ya nos salimos un poco del guión, vamos a hacer un poco de tertulia. Ahora, esta ruptura con su metrópolis, porque me parece que era Atiria, ¿no? Era una colonia Atiria, ¿no? Sí, de hecho, sí. Es pacífica o es, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizaríamos? ¿Se queda con sus posesiones o crea sus propias posesiones a su vez Cartago? Porque aquí hay como un poco de dilema, ¿no? Para que nuestros oyentes no se entiendan, ¿no? Porque no es que haya una guerra y Cartago se imponga a Tiro, sino que realmente Tiro va perdiéndose poder y Cartago aprovecha o para quedarse con sus fundaciones o incluso para crear nuevas como podrían ser las de Sicilia, ¿no? Porque las de Sicilia son suyas, son propias, son de Cartago, ¿no? Sí, de hecho, no hay que entender eso, quizá en algún momento tendremos que comentarlo. Cuando hablamos de colonias en la antigüedad no tenemos que pensar en lo mismo que hubo en el siglo XIX o XX, ¿no? Tenemos que pensar en un asentamiento que al final casi casi, quizá en aspecto fenicio no tanto, pero en el griego seguro, pero eso ya lo comentaremos luego. Hay que pensar en que son ciudades que sí que tienen en un principio una iniciativa estatal, pero luego toman bastante autonomía y que al final si se encuentra en una ciudad que está muy bien situada, como podría ser Cartago, que está en el centro del Mediterráneo, por tanto tiene acceso a Oriente, Occidente, las islas más cerca de Italia, tiene incluso acceso a la Galia, si quisiera. Correcto. Está muy bien situada y si nos encontramos en un momento de debilidad de Fenicia, de las ciudades fenicias, o incluso en un momento de desidia respecto a las colonias, quizá por obligación, quizá por intereses, más por lo segundo que por lo primero, nos encontramos que Cartago, como podría haber sido alguna otra, pues busca la supremacía. No, no, y evidentemente también, ya lo has dicho tú, tú lo has especificado, ¿no? El tema del desinterés o el interés propio de esa colonia, porque tú imagínate una colonia fenicia que esté asentada en la zona de Andalucía, la distancia que tiene respecto a su ciudad de origen, a su metrópolis, que puede ser Tiro, Sidón, cualquier de las ciudades del Levante, ¿no? No está más cerca el asentamiento de Cartago, por ejemplo, no pierde esa influencia, a lo mejor le interesa más a esa nueva colonia de fundación, podríamos decir, ex novo, que está en el sur de Andalucía, depender de Cartago, que la tiene más cerca, porque realmente Cartago tiene más control sobre esa zona, ¿no? Realmente es todo un juego de intereses políticos y económicos. Y con la distancia, pues a lo mejor se pierde ya el encanto, ¿no? Es decir, ya no se consideran a lo mejor tirios ni habitantes de Sidón, sino que ya se consideran quizás habitantes de su propia ciudad o incluso puedan entrar dentro de la influencia de Cartago porque les ofrece más garantías que su ciudad de origen, ¿no? Sí, pero también arqueológicamente, al menos que yo me sepa ahora mismo, en Cerdeña, por ejemplo, se ha detectado arqueológicamente que hay momentos de destrucción de colonias fenicias por parte de los mismos cartaginenses, así que también hubo una expansión... Competencia, ¿no? Una competencia comercial, entiendo. Sí, hubo una... No, pero digamos que los cartaginenses ocuparon este espacio de influencia fenicio. Simplemente se pusieron ellos y sacaron a los otros. Pero muchas veces fue de modos un poco más violentos, menos diplomáticos. No, no, no hay que perder de vista que estamos en el mundo antiguo, ¿no? Y en el mundo antiguo, pues, aunque sean compatriotas, realmente si te prima un interés geoestratégico o económico, pues da igual que sean fenicios y tú seas cartaginés, ¿no? Al fin y al cabo, lo que prepondera en ese momento es el interés por esa zona y si tienes que usar la violencia, pues, se usa, ¿no? Pero, bueno, nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda, ¿no? Y queremos centrarnos un poquito en la zona de Hispania, ¿no? En la zona de Iberia, o de... Como la queréis llamar, ¿no? Como la queréis llamar en este momento, ¿no? En este momento es un conglomerado de regiones y de zonas que los fenicios se establecen, ¿no? Bueno, habiendo contado ya un poquito la teoría, vamos a poner un poco las cosas sobre el mapa, ¿no? Las principales áreas de asentamiento fenicio en la zona de la península, pues, fueron la zona del Estrecho de Gibraltar, el sureste peninsular, el litoral atlántico e Ibiza. En estos lugares, pues, se dieron, como ya hemos comentado tantos, muchas situaciones distintas que dependían un poco de la topografía, de la función de respecto a un territorio, la vida colectiva o la estratificación social, entre otras, ¿no? Encontramos, pues, grandes núcleos con santuarios importantes con capacidad de influir en el mundo indígena, como, por ejemplo, Fuegadir, asentamientos agrícolas y comerciales, como Sexy, Addera o Malaca. Eso de Sexy es que se escribe así, ¿eh? No es que fueran los más guapos y los más sexys de los fenicios, ¿no? Pero bueno, y hasta enclaves permanentes ocasionales en poblados indígenas de comerciantes fenicios, ¿no? Eso es. No es que siempre se produjera una ocupación del territorio y se crease un enclave fijo, solo con ciudadanos provenientes de Fenicia, sino que, a veces, esta población, en forma de pequeños comerciantes, pues, se establecían dentro de las propias comunidades indígenas y, a partir de aquí, pues, se generaba un enclave mixto o, con el tiempo, a lo mejor, sí que los fenicios lo acaban ocupando todo, pero podía haber el caso de que hubiese un barrio fenicio, como podía haber barrios judíos que los ha habido durante toda la historia en ciudades de todo Occidente, de Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, pues, tuvo lugar o produjo unas importantes consecuencias, como la introducción de novedades técnicas en la agricultura, como fueron, por ejemplo, la vid, así como en la minería y en el artesanado, o sea, que también aportaron cosas muy positivas. Además, los productos elaborados por los fenicios se convertían en lo que se llaman elementos de prestigio, o bienes de prestigio, ¿no? Algo que solo tenían las élites y que generaban una desigualdad social cada vez mayor. En este sentido, pues, los colonos consolidaron las aristocracias donde ya las había y las generaron donde no existían. Un ejemplo que nos parece interesante es el de Gadir, la actual Cádiz. Se trata de un asentamiento reducido, de apenas 5 o 6 hectáreas, con asentamientos con presencia tartésica cercanos, como Castillo de Doña Blanca. Las primeras evidencias de presencia fenicia son difíciles de precisar, pero podemos decir con cierta seguridad que ya había colonos entre el 750 y el 730 a.C. Pero ya podemos hablar más seguro en el siglo VI a.C. Hay que decir, para hacer un poco de justicia, que hay materiales arcaicos de necrópolis datables entre el siglo IX y VIII a.C., pero realmente no nos cuentan nada sobre el asentamiento de la población en sí. Sí, a lo mejor es que estaban allí, como hemos dicho, en un establecimiento de algún comerciante, así a nivel ocasional o unos contactos con ciudades indígenas, es lo que hablábamos antes. Hay un elemento característico en esta ciudad que quizás a los más frikis de la historia de Roma os suene. O sea, el templo de Heracles Melcart, allí donde Julio César lloró al ver una estatua de Alejandro Magno y comprender que estaba aún muy lejos de la gloria con la edad que tenía. Porque recordemos que Julio César, cuando obtuvo su gloria, pues ya era un señor de edad avanzada comparada con la gloria tan pronta que obtuvo el gran Alejandro. Este templo está situado en la isla de Santipetri y tenemos evidencias arqueológicas desde el siglo VIII a.C., elementos que nos cuentan o que nos sugieren una gran monumentalidad de este espacio. Aún así, aparte de la función religiosa de este espacio, que resulta obvio, como podéis ver, la palabra templo ya lo indica, se ha especulado que el templo podría haber hecho las veces de banco o de gestor comercial en los intercambios tanto internos como externos. Pero bueno, creo que estos fenicios ya han dado bastante guerra por el momento, ¿no, Arnau? Ya hemos hablado, para ser una introducción, ya hemos hablado bastante. Si os apetece y si os gusta más el tema, pues no nos comprometemos, porque comprometerse es mucho, pero intentaremos profundizar un poco más en el tema de este fenómeno de las migraciones fenicias. Aunque pocos datos ya, ya os hemos dicho que los registros arqueológicos, sobre todo tardíos o los más prontos, son bastante difíciles de encontrar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el repaso que hemos hecho es bastante claro con las evidencias que hay, o lo habréis entendido seguramente, y si os parece, pues vamos a dar un salto, ¿no? Porque hoy hablábamos de dos tipos de migraciones, la de los fenicios, pero ahora vamos a hablar de los habitantes de las transparentes aguas del Egeo, ¿no, Sasier, no? Pues sí, que por mí no sea. Todo fenómeno tiene sus causas, algo que actúa como elemento, podríamos llamarlo, de empuje, para que las cosas se muevan en una dirección concreta. Y en ese caso hay varios factores que explican este desplazamiento de contingentes de población lejos de su tierra, lo que llamaríamos la colonización. Para empezar, los económicos. A partir del siglo VIII a.C. se produce en Grecia y Jonia un crecimiento demográfico muy importante, algo que se traduce en la falta de espacio cultivable en un territorio tan montañoso como es la Hélade. La ausencia de alternativas estables a la agricultura, junto a un incipiente crecimiento comercial y económico, impulsó este interés de los griegos por materias primas o cereales por el Mediterráneo, algo que podemos ver que, al menos en ese caso, son unas dinámicas bastante parecidas a las de Fenicia. Correcto, correcto. El aumento de la población produjo también una enorme presión de la aristocracia sobre los campesinos, lo que generó tensiones nada despreciables en la sociedad que amenazaban a la cohesión de la comunidad. En este sentido, la colonización y la formación de las poleis son procesos que se pueden relacionar. Entonces, la colonización fue, podríamos decir, una solución a estas tensiones internas de las que os estamos hablando. Y, al mismo tiempo, sirvió para reforzar las instituciones de las ciudades a través del debate y del consenso entre sus ciudadanos. Recordad que la polis griega es el ciudadano no es lo mismo que habitante. A ver, son conceptos diferentes. Si os parece, dejemos atrás estos debates puramente teóricos y pongámonos de lleno o entremos de lleno en la parte más práctica. Dime, Ernau, ¿qué implicaba entonces la fundación de una colonia? Ah, pues mira, me gusta esta pregunta. Como si no la hubiéramos preparado. Ha parecido espontáneo, ¿no? Sí, sí. Para empezar, hay que desvincular directamente el concepto de la colonia típico entre los siglos XV y XX de esas situaciones, entendiendo que entre estos 500 años hay bastante diferencia del mismo concepto. Pese a ser la misma palabra que se puso con la clara intención de comparar los griegos con los europeos, o más bien la otra parte, los europeos con los antiguos griegos, algo que daba bastante prestigio, estos europeos estaban haciendo de las suyas por África y Asia, y estos asentamientos eran comunidades políticamente autónomas, las colonias griegas, que se podían perfectamente instalar en lugares despoblados sin nadie que subyugar. Realmente no implicaba que hubiera una tribu, que hubiera un grupo, un clan, lo que sea, al cual prácticamente esclavizar, sino que normalmente incluso era mejor si estaba deshabitado el lugar. De hecho, términos más acertados para describir las colonias serían los de Apoikía, que en griego sería la traducción de casa fuera o algo así, o emporion, mercado. Hay que destacar la existencia de las cleroquías, que sí que dependían más directamente de la ciudad de origen y tenían bastante menos, podríamos decirlo, bastante menos autonomía que las colonias normales o los Apoikía. Bueno, a la llegada de los colonos, que eran dirigidos por un oikistés, que era como una especie de líder de la expedición o líder de la colonia, en este caso, de la Apoikía, se tenían que conformar de manera bastante rápida los componentes de esta nueva comunidad, sin los cuales la cohesión social y la supervivencia física no estaban asegurados. Hay que destacar que estaban lejos de casa, en ocasiones muy lejos, y en territorios muchas veces desconocidos. Había que definir, por ejemplo, una nueva identidad cívica, que solía coincidir con la de las polis de origen, e incluso cuáles tenían que ser las interacciones con los indígenas, ya que normalmente los griegos no llegaban a lugares deshabitados. Hemos dicho que lo preferían, pero no quiere decir que a cierta distancia o escasa distancia de donde se establecieran hubiese una comunidad indígena. En cierto modo, tiene un sentido todo esta manera de actuar. Los colonos escogían lugares estratégicos para el comercio, bien comunicados, provistos de agua y con un terreno que fuera óptimo para cultivar tierras. Vamos, lo que cualquier sociedad consideraría como unas características ideales. Además, se creaban nuevas instituciones políticas que podían o no estar inspiradas en la ciudad de origen, aunque en muchos casos no se generaría una democracia llegado el momento, por lo que muchas veces el sistema era diferente en cada lugar. Algo muy importante en esas situaciones es la religión. En la Grecia Antigua se trataba de algo más que un fenómeno de devoción, no se trataba sólo de rezar a un dios y pedirle cosas para ti, sino que tenía importantísimas implicaciones políticas y diplomáticas. En el caso de las colonias, lo primero que se hacía, o lo segundo, después de establecerse, era situar santuarios o espacios sacros en los límites del territorio, algo que reclamaba para la colonia todo lo que había entre estos santuarios de límite territorial y la misma ciudad. De este modo, el territorio pasaba a formar parte de la vida colectiva, de la identidad colectiva de esa comunidad, es decir, esa tierra pasaba a ser propiedad de sus ciudadanos. Bueno, si te parece, Arnau, hablamos un poquito sobre las relaciones entre la colonia y la metrópolis, ya que es un tema bastante importante. Estas relaciones solían ser religiosas y culturales, básicamente porque la comunidad que había fundado el asentamiento formaba parte del mismo ámbito cultural que la polis de origen, por lo que las divinidades principales, los festivales relacionados con ellas y la tradición política, se solían mantener. Por eso, aunque no hubiera dependencia política oficial, las Opoikiai, las colonias, de un mismo espacio físico e ideológico, solían tener más afinidad y era más probable que se aliaran entre ellas llegado el caso. En este sentido, las relaciones políticas se limitaban a tratados ocasionales de concesión de derechos que variaban según las pretensiones de dominio de las metrópolis, así como de su poder político y militar. Las colonizaciones griegas las podemos dividir también, como hemos hecho ya con las fenicias, en dos fases. La primera, que estaríamos hablando aproximadamente entre el 770 y el 675 a.C., es cuando ese proceso lo protagonizan algunas concretas ciudades en la zona central de Italia, Sicilia y Tracia. En la segunda, entre el 675 y finales del siglo VI, el número de ciudades helenas ha crecido muchísimo y se intensifica la ocupación de zonas ya colonizadas mientras que se extiende hacia el Mediterráneo Occidental. En ese momento, la competencia con Cartago, de la que ya hemos hablado, y la larga presencia griega en el territorio implicará una gran presión cultural y política hacia los indígenas, sobre todo en espacios de interacción entre indígenas, cartagineses y griegos, como podría ser el más conocido caso de Sicilia. Pero bueno, ya que he sacado el tema, dime compañero, te devuelvo otra pregunta totalmente espontánea. ¿Qué pasa en el extremo occidente, nuestras tierras? Bueno, en esta zona había tenido algunos contactos previos muy limitados, protagonizados por mercaderes, por ejemplo, de la zona de Samia. Prácticamente los únicos griegos que se implican en la zona o en esta zona son los foceos, unos griegos provenientes de la zona de Jonia, lo que sería Asia Menor, ese litoral que es hoy la zona de Turquía y Anatolia. Una zona de la cual ya os hemos hablado también en programas anteriores. Inicialmente, estos foceos se situarían en la zona de Masalia, una ciudad que fundaría en la colonia la Poikia o el Emporion de Masalia, que es la actual Marsella. En el noroeste de Cataluña y Córcega también se situarían, porque esa zona sería principalmente la zona donde se colocarían estos foceos. Realmente, en la península hay pocos ejemplos de colonizaciones griegas de este periodo y la mayoría de los nombres citados por las fuentes corresponden a asentamientos indígenas o enclaves neutrales de intercambio. Todo esto no es raro, porque esta expansión se dio en una zona comercial ya, como hemos dicho, disputada entre griegos, etruscos y fenicios por proximidad. Aunque estos últimos se reservaban en la zona del sur y del sureste, como ya hemos comentado antes. Por este motivo, el impacto sobre los indígenas en esta fase fue muy limitado y la zona quedó con una importancia marginal respecto al resto de zonas. No quiere decir que no hubiese o no se establecieran colonias, sino que se establecieran quizá menos de las que se establecerían posteriormente o incluso ese proceso de, como lo hemos dicho antes, de artesanos o comerciantes que se involucraban o que se convertían en residentes de una comunidad indígena y allí efectuaban los comerciantes. O sea, los comercios y los intercambios. No era necesario fundar una ciudad entera, sino que a veces el griego, en este caso, se establecía dentro de una comunidad, dentro de una comunidad indígena. No sé si me he explicado bien. Sí, sí que se ha entendido. Aún así, la influencia griega tuvo algunos efectos, como por ejemplo el desarrollo político con la aparición de poblados fortificados que aseguran el control del territorio. Pero también generó muchas desigualdades sociales, como ya hemos hablado antes en el caso de los fenicios, dentro de las sociedades indígenas, porque el control de los intercambios de estos bienes de prestigio por parte de la nobleza aseguraba el dominio económico sobre el resto. Perfecto. Reflexionad vosotros mismos si estos fueron cambios a mejor o a peor y, si lo veis así, comentadlo en la caja de comentarios. Bueno, este año nos vamos a poner deberes. Ya veo que Arnau viene con ganas de poner los deberes, ¿no? Pero bueno, también hacemos que esto sea más dinámico, ¿no? No hacemos solo que os expliquemos esto, sino que os invitamos a participar y a poner vuestras propias opiniones, que ya tenemos claro que las ponéis, porque muchas veces nos hacéis preguntas en los comentarios y eso es de agradecer, porque podemos desarrollar un poquito temas que no nos ha dado tiempo de tocar, ¿no? Un ejemplo muy claro de la presencia griega en el Mediterráneo Occidental pues es la propia colonia de Emporion, la colonia de Empurias, situada en Gerona. Bueno, fundada entre el 575 y el 550 a.C. pues por estos fofeos, ¿no? Las fuentes hablan relativamente poco de este asentamiento, por eso no tenemos claros los motivos de su fundación como ciudad subsidiaria de Masalia, ¿no? Realmente quizá todo es un proceso, ¿no? Una vez estableces en Marsella, en la zona de Masalia, pues lo importante o las necesidades hacen que tú te veas obligado a fundar otra zona pues para comerciar en esa región, ¿no? Y es por eso que seguramente se fundaría el enclave de Emporion, ¿no? Aún así, no es descabellado pensar que los foceos buscaban el control de ciertos recursos naturales como la sal, el esparto o los propios cereales. El primer asentamiento se dio en una... Ahora hablaremos un poco de Emporion, claro, un poco. El primer asentamiento se dio en una pequeña islita muy cercana de la costa y al mismo tiempo de la desembocadura de un río navegable, en lo que ahora mismo sería el pueblo, el pequeñito pueblo de San Martín de Emporias. No es hacia mediados del siglo VI a.C. que se traslada el asentamiento principal justo delante, pero ya a tierra firme, pasando de la Palaiápolis, ciudad antigua en griego, a la Neápolis, ciudad nueva. Esto no son terminologías que se dieran en la época, sino que posteriormente autores clásicos le dieron ya este nombre. Pero seguramente en esa época no hablaban de Palaiápolis y Neápolis. Por desgracia para griegos, y como ya os hemos contado, la potencia demográfica y política de los indígenas, en ese caso la etnia ibérica de los indigetes, impidió que Emporion tuviera una influencia demasiado grande en el territorio en los siglos V y IV a.C. Y no es hasta que se integra en la órbita romana, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, es decir, ya a finales del siglo III a.C., que se produce un momento de gran prosperidad comercial, sobre todo ya en el siglo II a.C. Y ya que estamos con ejemplos, pues nos quedaremos en la bella Costa Brava para explicar cómo funcionaba el comercio en estos asentamientos coloniales. Y es que las relaciones más importantes eran las económicas y comerciales, cuyo objetivo era, para ser simples, ganar dinero. El objetivo principal de todo, del ser humano, siempre es el de ganar dinero en todos los tiempos. En la antigüedad, en la Edad Media, siempre. Los intercambios los llevaban a cabo comerciantes privados. No era un comercio dirigido ni desigual como pasaba en las colonias modernas, sino que el abastecimiento de la ciudad ya era incentivo suficiente para que hubiera privados que quisieran comercial. En este sentido, sabemos que se consolidaron los sistemas monetarios que facilitaban los intercambios y generaban valores fiables, ya que, a diferencia de la actualidad, el valor de la moneda era el del metal con el que estaba hecho. De hecho, en Emporion se acuñaba moneda desde el siglo V a.C. Imaginaros la fecha tan lejana. Concretamente, pequeñas piezas de plata, pero no es hasta los siglos IV y III cuando se empiezan a acuñar los dragmas. Normalmente, los encargados del comercio en estos casos eran los extranjeros, protegidos por la ciudad, y también mercaderes locales de bajo estatus que se relacionaban entre ellos y con los indígenas en mercados abiertos o puntos neutrales de intercambio. De hecho, se han encontrado en Emporion contratos en láminas de plomo, donde encontramos a comerciantes o armadores, foráneos, pero también muchos indígenas, tanto como parte como también como testigos. Importante todo se pega, ¿no? Aquí, realmente, si vienen los indígenas y llegan los griegos o los fenicios y ven que estos se lucran y obtienen negocio y riqueza, pues, obviamente, ellos no van a ser menos, ¿no? Además, los griegos y los fenicios también buscarían el intercambio para obtener esos productos que los indígenas tenían, ¿no? Ahora bien, tampoco hay que entender que el comercio se hacía en las mismas condiciones. Tampoco vamos a ser tan igualitarios, ¿no? El comerciante griego, pues, sabemos que obtenía un beneficio en dinero, mientras que el indígena obtenía bienes de, en este caso, exóticos o de prestigio, como hemos dicho, que funcionaban como un mecanismo para obtener, pues, cierto estatus entre los suyos, ¿no? Esto es un tema muy interesante del cual, si os interesa, pues, podemos hablaros otro día porque no nos queremos extender demasiado, ¿no? De todos modos, era un sistema muy complejo que nada tenía que envidiar a la actualidad, ¿no? A ver, sociedades mercantiles, agentes comerciales, fianzas, pagos fraccionados, incluso, incluso pólizas de seguros. Alguien, aún con todo lo que hemos explicado, podría preguntarse, pero, a ver, al final, ¿con quién comercian? ¿Con los griegos de Grecia o con los indígenas? Pues, la respuesta es muy fácil, realmente, con ambos. Porque cuando importa ganar dinero, se comercia con quien sea. De hecho, podemos establecer dos circuitos distintos en estos casos. El circuito exterior, que se trataría de un comercio de larga distancia, que conecta Occidente con sus mercados, como podría ser Ibiza, Cartago, Magna Grecia, el sur de Italia, vaya, o la Ática, y las colonias griegas con los poblados indígenas. Esto se desarrolla mucho cuando surgen grandes mercados urbanos y también aparece una gran demanda de ciertos productos, como podrían ser los cereales o metales. Pero también tenemos el circuito interior, que son los productos externos venidos del Mediterráneo y también los internos, es decir, los producidos por los indígenas, se redistribuyen por el interior del territorio a través de los propios indígenas, que tenían sus propias redes comerciales. Es decir, el producto llega de la ciudad griega al poblado indígena principal y del poblado indígena principal se distribuye por el resto de su propio territorio político. En esto no participan los comerciantes griegos, algo difícil de admitir por algunos, pero que es realmente complicado de rebatir. Pero bueno, creo que por hoy podemos dejarlo aquí, creo que hemos hecho una introducción bastante, bueno, resumida, breve podría ser, pero que podrá servir bastante como punto de inicio de esta serie, de esta saga que vamos a empezar, sobre la historia de la península ibérica. Así que, no sé, ¿te ha parecido bien? ¿Te has satisfecho? Yo he quedado satisfecho, y más después de la pájara mental, después de volver de vacaciones, que siempre cuesta un poco más arrancar, pero bueno, empezamos a lo grande. Yo pienso que el programa de hoy ha sido una introducción, más que una introducción, podría ser un tema propio. El desarrollo de las colonizaciones es un tema muy interesante, obviamente podríamos haber hablado muchísimo más, pero no vamos a acostumbrar a nuestros oyentes a que tengan programas de una hora, porque si no, eso es una mala costumbre, ¿no? Si los acostumbramos desde el principio a esto, Arnaud nos exigirán cada vez más, y acabaremos haciendo programas de tres horas. O sea que yo creo que la introducción de esta saga ha sido muy precisa, muy concisa, y los detalles que hemos dado han sido también muy buenos, ¿no? Entonces yo a partir de aquí pienso que es una buena manera de empezar esta saga sobre la historia de la península ibérica. Esperamos que os haya gustado este primer programa. No sabemos cuántos saldrán, ¿verdad, Arnaud? Pero os prometimos historia por un tubo, ¿no? Historia por un tubo. Entonces hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de iVox, nos podéis escuchar o ver en este caso, porque hay imágenes a través de YouTube, en nuestro canal también oficial, y los comentarios pues lo de siempre, ¿no? Responderemos o trataremos de responder a todos, ya que son muchos, cada vez son más los comentarios que nos llegan, y nos podéis seguir también en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, y ya no sé si me dejo más, porque estamos casi en todas las redes sociales, ¿no? Nos queda Instagram, pero como no somos muy visuales, ¿no? Para poner fotos nuestras no hace falta que salgamos en Instagram. Yo creo que la gente ya tiene demasiado con nuestras aterciopeladas voces. Modestia para... De vez en cuando, a ver si esta tercera temporada también haremos algún vídeo de aquellos que hacemos sobre películas, de nuestra sección de... ¿Cómo era? Conversaciones con Historia. Conversaciones con Historia, sí. De hecho, es una sección que nos da para horas y horas, si quisiéramos, y es muy fácil de editar, así que habrá unas cuantas. Prometemos volver con nuestros caretos en YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. No queremos asustar a la gente demasiado con nuestras caras, pero un poquito sí que lo haremos. Un poquito, sí, venga. De todas maneras, recordad que también os podéis seguir desde finales de la temporada pasada en la radiodelahistoria.com. O sea, que allí tenéis una... Nuestros programas los podéis escuchar por aquí, por iVoox y YouTube, pero también podéis escucharlos por radiodelahistoria.com. Y allí, pues, estamos, me parece que son los jueves. Nos emiten los jueves en una parrilla por la mañana y por la tarde, pero durante toda la semana, pues, se van repitiendo o emitiendo capítulos antiguos de Cleófilos. O sea que, como veis, tenéis un surtido muy vario para poder escucharnos y no tenéis excusa. Así que, sin más, pues, nos despedimos en el programa de hoy. Prometemos una tercera temporada potente y nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Cleófilos. Un paseo por la historia.